Camino a la propuesta de Virginia. En este momento estamos viviendo una nueva experiencia de vida. La hija mayor de uno está buscando una nueva forma de felicidad. Nosotros estamos viajando desde las cinco y media de la mañana, desde Santiago hasta Bávaro, para acompañarla en este gran momento. Bueno, Virginia, yo estaba loca de pasar este día ya. Porque son demasiado secretos. Y yo dije, ay, Dios mío, que no me voy a hacer un like, que me va a descubrir que no me voy a ir hablando con Teddy. Bueno, pero ya por fin llegó el gran día. Espero que estés contenta cuando te interes. Así que yo estoy feliz porque sé que tú estarás feliz. Esperamos que tú digas que sí y que te guste tu propuesta. Que sé que te he preparado con mucho amor. Que todo salga de acuerdo a lo proyectado y agendado. Felicidades, Virginia. 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 Gracias por ver el video.